Bueno, realmente la tormenta tan fuerte de viento que se desató ayer, me voló todo, incluso los caños parecía que se iban a caer, y voló toda la mercadería por la peatonal, y agradezco a la gente que me las trajo, que me las alcanzó, pero obviamente otras personas se las llevaron, quizás que no sabían de dónde venían, no sé, pero realmente, bueno, ahora estoy más tranquila. ¿Cómo fue que se volaron? ¿Usted realiza una exposición aquí delante del puesto? Claro, claro, yo tengo que poner afuera, colgar en las puertas para que se vea la mercadería, porque de adentro no se puede exponer para que la gente vea, y ellos quieren ver, tocar, así que de todas maneras, pero siempre he tenido tormentas, lluvias acá, pero realmente ayer no me dio tiempo a nada, tuvimos que, con la chica que me ayuda, a embolsar todo y meter para adentro, porque se volaba todo, 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 realmente. Alicia, ¿ya ha contabilizado qué tipo de pérdidas tuvo, cuánto? No, todavía no, hasta que no mejore el tiempo, porque yo para contabilizar y controlar todo, tengo que sacar todo afuera, poner una mesa y controlar, pero hasta que no mejore el tiempo, que vea que realmente va a estar bien, no puedo hacerlo. ¿Usted recórdenos qué tipo de productos aquí vende? Bueno, vendemos todos regionales, mates, remeras, portatermos, termos, bombillas, muchísimas cosas, vendemos alfajores regionales también. ¿La mayoría llevan la insignia de Paraná? Sí, exactamente, sí, exactamente eso. Así que bueno. ¿Y hace cuánto que está usted aquí? Acá hace 28 años que estoy, hace bastante tiempo, gracias a Dios, espero poder seguir estando. Gracias. 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 Gracias.